Mira, de verdad, tengo que contestar este mensaje. Es que, paquija, qué comentario más tonto y más absurdo que haces, que me voy a estropear. Cutis, manos... Tengo 53 años, ya quisieras tú estar como yo. Y las manos es porque hago deporte, hago pesas y tengo estas manos. También trabajo, soy profesora de pilates y aquí tienes, para que veas, el cutis que yo tengo y el pelo que yo tengo, que no se estropea. Usando productos no se estropea. Así es que, te lo vuelvo a repetir, ya quisieras tú tener este cutis que tengo. Un saludo y vamos a hacer el favor, un poquito de por favor, de por favor, decir otras cosas, alegraros por las cosas buenas. Esto que hago yo es caracterización. No me estropeo la cara porque uso productos buenos. Y para el pelo igual, me echo una mascarilla antes de empezar a hacer una caracterización. Pero qué tonterías son estas, por Dios. Paqui, venga. Si quieras, no quieras, te enseño. Te hago un pequeño cursito y te enseño, gratis.